Hola, hola, buenas tardes Buenas tardes Vaya, miren, ahorita vamos a hacer una cena Ya no es almuerzo ni desayuno Sino que una cenita Vamos a hacer una ensaladita fresca y vamos a pasar un brócoli por mantequilla ¿Verdad? Así es Solo precocido o sudadito No sé cómo le dicen ustedes ayer Y unas pechuguitas de pollo que ya están precocidas también, miren Aquí tenemos pepino tomate, lechuga y el brócoli que vamos a A pasar A pancochar un poquito Solamente Y ya de allí De la cenita a dormir A dormir como bebé Aquí se la escuché Una pizquita de sal ¿Verdad? La vamos a poner A ver, miren A ver, miren Está buena la pizquita de sal A ver, miren A ver, miren A ver, miren Un chujol así Vaya mil Le vamos a seguir mostrando Vamos a hacer la rica ensalada Una ensaladita fresca, ¿verdad? Sí Hay que comer mucha ensalada Hay que comer bastante ensalada, le digo Ay, bien arreglito Ay, sentí que me cae un animalito Bien fresquita, ¿verdad? Sí A mí me encanta así Yo no veo que estuve Bájale el juego Aquí creo que mucho juego tiene Mucho volumen Cuando ya huele Ajá Bájale Cuando ya huele Porque ya se está cocinando Oye, está quemando Quemado vamos a comer entonces Creo que se quemó Es que mucho juego Pero mire como Es rápido que él está cayendo Agüita de la tapadera Y eso es lo que hace que se coza La agüita de la tapadera Pues sí, donde está sudando Eso hace que Está haciendo ejercicio ahorita Sí Eso es lo que hace que se coza Así se llama Solamente se llama Cocido al vapor Vaporeado Vaya, miren ya Ya ahorita después Aquí le revuelve la lechuga y el tomate Sí Vaya, miren ya está el pepinito Hoy cambiamos de set Nos hemos movido Para que nos aburran Cabal De verlos a nosotros Bien que ya se aburrieron Pero los que no se aburran De ver el set natural Con flores, miren Ya ahorita que ya Ya es atardecer Lo verde se siente Que alegra el espíritu Sí Lo verde de los árboles De las plantas De los charrales Sí, miren Miren un montón de charrales Que hay aquí Yo soy del campo Ahora me hice salvadoreña Y salvadoreña siempre así No, pero yo soy del campo Yo he nacido en el campo Oye, tu ciudad Y ahora soy salvadoreña Yo no sé Ella era campesina antes Eso, cabal Ahora yo soy salvadoreña Yo estoy aquí En las cosas del salvador ¿Verdad? Pero a mí me fascina Ella sí es salvadoreña A mí me fascina ¿Cómo dice mi camisa? Yo amo a Nueva York A mí me fascina Las cosas así verdes también Es bonito A pesar que he nacido en el campo He crecido en el campo Como de 11 años Llegué a vivir en el campo Mi vida De 11 años para arriba Me vine para El Salvador Me trajeron a la fuerza Me trajeron a la fuerza, ¿verdad? Y para El Salvador O sea que nunca he estado en El Salvador Creo que era como De Guatemala Bueno, miren Y le vamos a seguir mostrándole Que vamos a seguir preparando Vaya gente Vamos a pasar También el pollo ¿Cómo es el pollo así? Con lo Se ha precocido Se ha precocido un poquito Y ya de ahí Se le va a pasar Un poquito ahí En la cacerola Que medio se dore Porque No lo queremos bien frito ¿Verdad? Y con una pizquita de aceite Miren No lo queremos bien frito Como esa cacerola No pega Aunque no se le eche El montón de aceite ¿Verdad? Así estamos cocinando Al gusto de nosotras Nosotros nunca dejamos la mostaza En el Bien rico Es más así como se prepara Pero cualquier otro poquito de mostaza Lleva un montón de ingredientes En esta mostaza Ahora vamos a mostrar El pollito Y Cómo lo va a quedar Vaya miren Uy se me empaña Miren Miren que dore Con una pizquita de aceite Miren No ha quedado nada Miren Bien Deli Deli Life Así es Así es que miren Ya vamos a cenar Ahora se los hizo cena Entonces se hizo almuerzo Y por si me ven Ponan y van rápido El mismo día Del cumple De la sonche Ah sí Después del fiestón Ay es que no me bañaron A comer Porque ya se viene Así es que Esperemos que les guste el video No estén apoyando Y nos veremos Hasta el próximo video Hasta pronto Que Diosito Me los cuida Y me los bendiga